¿Sabías que puedes fortalecer el sistema inmunológico de tus aves de forma natural? Los expertos aseguran que hasta el 80% de las enfermedades de los pájaros se pueden prevenir con un sistema inmunológico fuerte. Hola compañeros y compañeras afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de cómo fortalecer el sistema inmunológico de nuestras aves de forma natural. Sin más, empezamos. El sistema inmunológico es el conjunto de defensas naturales que protege a los pájaros de infecciones y enfermedades. Está formado por células especializadas como leucocitos, linfocitos y macrófagos y por moléculas como anticuerpos y citocinas que trabajan en conjunto para detectar y neutralizar virus, bacterias, hongos y parásitos. Cuando estas defensas funcionan de manera adecuada, nuestras aves se recuperan más rápido de cualquier infección, mantienen un plumaje saludable y se muestran mucho más activas y alegres. Por el contrario, si el sistema inmune se debilita, los pájaros son más susceptibles a enfermedades respiratorias, digestivas o parasitarias y pueden presentar signos de estrés, pérdida de apetito, debilidad o un plumaje deteriorado. Por eso, como creadores nuestro objetivo no debería ser solo tratar enfermedades cuando aparecen, sino prevenirlas, fortaleciendo las defensas de nuestros canarios, helveros, periquitos y demás aves de forma natural. El sistema inmunológico de nuestras aves puede verse afectado por distintos factores y conocer cuáles son nos va a ayudar a prevenir problemas de salud. En primer lugar, el estrés es uno de los principales enemigos, cambios en el ambiente, ruidos fuertes o la presencia de aves más grandes pueden generar estrés en otros pájaros, lo que reduce la eficacia de las defensas y hacen que seamos vulnerables a virus, bacterias y parásitos. También una dieta desequilibrada o carente de vitaminas y minerales esenciales debilita el sistema inmune, dificultando la producción de anticuerpos y la correcta respuesta frente a infecciones. Por otro lado, enfermedades previas o tratamientos con antibióticos pueden alterar la microbiota intestinal, provocando de esta manera un desequilibrio en el organismo y reduciendo la resistencia natural del pájaro. Otro factor importante es la higiene del aviario, puesto que jaulas sucias, bebederos con restos de comida o agua estancada van a facilitar la proliferación de bacterias, hongos y parásitos, debilitando las defensas naturales de nuestras aves, de ahí que sea fundamental mantener el aviario limpio y desinfectado para prevenir infecciones. Por último, es importante tener en cuenta que no todo va a depender de nosotros, ya que hay determinados factores como la edad o la genética que también afectan al sistema inmunitario de las aves y sobre los que no podemos actuar. Sin embargo, sí podemos potenciar su sistema inmunológico mediante una serie de medidas y cuidados adecuados que refuercen sus defensas, mejoren su bienestar general y que contribuyan a mantener un sistema inmunológico fuerte y eficiente a lo largo de toda su vida. Una de las formas más efectivas de reforzar el sistema inmunológico de nuestras aves es a través de la alimentación. Las semillas, junto con frutas y verduras, aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales que ayudan a que los pájaros se mantengan activos y con las defensas fuertes. Por ejemplo, la vitamina A, que encontramos en la zanahoria o la calabaza, protege las mucosas y ayuda a prevenir infecciones. Mientras que la vitamina C y la E, junto con minerales como el zinc y el selenio, refuerzan las células y mejoran la respuesta natural frente a virus y bacterias. Además, mantener un intestino saludable es clave para que los nutrientes se absorban correctamente, por eso determinados probióticos o suplementos naturales como la miel o el aceite de pescado, pueden fortalecer las defensas y se administran de manera adecuada. Por lo tanto, si queremos ayudar a nuestras aves a tener unas defensas más fuertes, podemos incluir en su alimentación alimentos como zanahoria, calabaza, espinacas, brócoli o pipas de girasol, frutas como la manzana o la naranja, semillas germinadas y también podemos aprovechar algunas plantas silvestres como el diente de león, el romero, el orégano o la artiga que son muy beneficiosas para el sistema inmune. Pero ojo, porque de la misma manera que es importante ofrecerles una dieta rica en vitaminas, también es importante evitar los excesos, puesto que una dieta desequilibrada o demasiado grasa también puede debilitar el sistema inmunitario. Por otro lado, el lugar donde viven nuestras aves influye directamente en su salud y en la eficacia de sus defensas, ya que factores como la temperatura, la humedad, la luz solar y la calidad del aire afectan el funcionamiento de su sistema inmunológico. Un entorno estable y adecuado va a permitir que sus defensas trabajen de manera óptima, mientras que cambios bruscos o condiciones inadecuadas pueden debilitarlas y hacer que nuestros pájaros sean más vulnerables a enfermedades. La luz natural también juega un papel clave, unas horas de sol al día van a permitir que nuestras aves sinteticen vitamina D, que es necesaria para mantener los huesos y los músculos fuertes y para que su sistema inmunológico funcione correctamente. Eso sí, siempre debemos asegurarnos de que tengan zonas de sombra y de que no van a recibir el sol intenso de forma directa. También, una buena ventilación es esencial, ya que un exceso de humedad a un ambiente cargado pueden favorecer la proliferación de bacterias y hongos que pueden afectar a sus vías respiratorias y debilitar su sistema inmunológico al tener que hacer frente continuamente a estos agentes patógenos. Finalmente, los cuidados diarios que ofrecemos a nuestras aves son fundamentales para mantener su sistema inmunológico fuerte, contar con jaulas amplias o voladeras, donde nuestras aves puedan volar y ejercitarse no solo va a fortalecer sus músculos y huesos, sino que también mejora la circulación y mantiene sus defensas activas. Al mismo tiempo, es importante reducir el estrés, ya que ruidos fuertes, movimientos bruscos o como hemos comentado antes, la presencia de aves más grandes o agresivas puede intimidar a los ejemplares y afectar a su inmunidad. Por eso es importante observar a nuestras aves a diario, prestando atención a cambios en su comportamiento, pérdidas de apetito o signos de debilidad, ya que detectar estas señales a tiempo nos va a permitir actuar antes de que la situación empeore, por lo que podremos prevenir problemas de salud y vamos a garantizar que nuestras aves se mantengan en buen estado. Además, limpiar regularmente el aviario y todos sus accesorios es fundamental para reducir la presencia de patógenos que podrían debilitar el sistema inmunológico de nuestras aves y facilitar el desarrollo de enfermedades. Como ves, fortalecer el sistema inmunológico de tus aves no es complicado, siempre y cuando le ofrezcas una alimentación completa, rica en vitaminas y minerales esenciales para su salud, estén en un entorno adecuado, limpio y bien ventilado y tengan los cuidados necesarios. Teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, tus aves serán más resistentes frente a virus, bacterias y parásitos, ya que unas buenas defensas son la mejor prevención. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana, por aquí te dejo un vídeo muy interesante para el sistema inmunológico de nuestras aves y como siempre te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!